Hay un marito Es un terremoto Hay un marito Me encendió una casa, me encendió una casa en Itaguí Santa María Ay miran esa ahí atrás Dios mío Mira Ay Dios bendito ¡Cierto! ¡Ay, madre! Se partió toda esa vallantera, toda esa vallaneta se partió ¿Y esto dejaron esta vallan aquí de regar? Como que se chorreó algo No, eso se partió, se partieron los vinos ¡Hue puta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!